¡Muchas gracias! ¿Cómo están todos? Agradecido con usted y con toda la gente que nos ve o donde quiera que llegue esta señal Estamos una semana más con todos ustedes Primero, gracias a Dios A Televisión por Cable Tepa Y a Jero, el video que nos produce De verdad Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, Fito, feliz y contento Y mandándoles saludos a los enfermitos A las personas que los cuidan Un saludo y un abrazo de parte de nosotros El contenido de hoy está bien padre La verdad que tenía unas inmensas ganas, Juanjo De que llevamos a cabo este acontecimiento Grabar, mejor dicho, este acontecimiento Sí, de lo que vamos a hablar el día de hoy Es de los transportistas Que hacen año con año Aquí en la parroquia de Cristo Rey Una semana antes O un domingo antes De sus fiestas patronales En Cristo Rey Aquí en Tepatitlán Juanjo estuvo ahí presente Él nos trae toda la información referente a lo mismo También vamos a ver Una recolección Del pasado 30 o 31 Del mes pasado De octubre Donde se llevó a cabo un acontecimiento Bien padre En varias partes De Tepatitlán Pero nosotros traemos Del colegio vasco de Quiloga Lo de ángeles y santos Donde los niños Se visten Juanjo De algún santo Y lo representan Y hablan la vida del santo Eso Es lo que tenemos que hacer Todos los días Juanjo Mejor dicho Cada año Para convertir al Halloween Ese Halloween Que no es de nosotros Nos trajeron de otros lagares Y que no es más que adorar al diablo Mejor Adoremos a los santos Que ellos son testimonio vivo De Cristo nuestro Señor También vamos a tener Con ustedes Lo de la sección De Aprendiendo del Evangelio Con Rosendo Franco Tres cositas Para todos ustedes Emocionantes Pero Juanjo Te voy a entrevistar El día de hoy Hoy va a ser algo diferente Porque No puedo estar yo presente Ahí en ese evento Pero tú estuviste Platícanos El domingo Tuvo un evento precioso Así es Fito Estuvimos por ahí En una gran peregrinación De los transportistas De por ahí De la colonia españita Hacia la parroquia De Cristo Rey Hubo muchas trocas ¿Qué emotivo? Me imagino que Un ruidazo ¿Qué? Sí Algo que Es de llamar la atención La gente salía Ahí a sus casas En los balcones Afuera Tenían sus sillas sentados Y Bien emotivo Que fue Fito Aparte Fuentes Ruido Pero bien felices Y contentos Me gustan mucho Me han platicado Como comento Yo nunca he asistido Este evento Por falta del tiempo Pero qué bueno Que dices tú Las familias Completas Arriba del Tortón Del trailer ¿No? Sí Por ahí Unas familias Me comentó Que ese día Era muy gozoso Para ellos Porque se reunían Todas las familias Los troqueros Se subían ahí Con ellos A festejar Y una labor Muy linda Muy linda De parte De los organizadores Porque lo hacen Pensando a la familia Lo hacen pensando En esa familia Que Pues para que sientan Lo que es Ir en un trailer Una troca Y con eso Me quita la idea Que iba a decir Para ir a ver Las imágenes Que grabaste Sobre todo Porque ellos Viajan mucho Y tienen que dejar A la familia Días Semanas Algunos casos Meses Por ir a traer El pan Juanjo Para la vestimenta O para la familia La descuidan Sin querer Queriendo Porque es un trabajo De ellos Pues vamos a ver El ambiente Que grabaste Juanjo Yo quiero que nos muestres Las imágenes Esas que dices Del inicio De la peregrinación De ahí De donde De la colonia españita Empezaste Si De la colonia españita Hacia la parroquia De Cristo Rey Fue una experiencia Muy bonita Por ahí Nos vinimos a un trailer También Y yo ahí arriba En el trailer Experimenté Lo que un troquero Pasaba Calor Frío Y de repente Por ahí mal pasadas Si Se siente Una sensación Muy bonita En ese instante Pero me imaginé Lo que un troquero Batalla Como tú dices Para llevar el sustento A su casa Por ahí el padre Cuaresma También les comentó Que Todo el sacrificio Que hacen Lo hacen por la familia Y Le dio por ahí Una buena reflexión También Pues vamos a ver Las imágenes Que van con los trae Y regresa con ustedes Dará inicio Un convoy Una peregrinación De aquí En la colina españita Con rumbo A la parroquia De Cristo Rey Y esta es la imagen Que va adelante ¿Nos acompañan? ¡Gracias! 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 Mira que bonito quedó ¡No, pero no hay agua! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad me mueve en el corazón cómo se unen familias, cómo la gente con gozo, cómo adornan sus carros, sus trocas, pues, cómo arreglan sus calles, cómo arreglan el carro de la imagen del Señor del Cristo Rey. Todo muy emocionante, la verdad. Mi respeto, San Juan. Gracias por ese reportaje. Así es, Fito. Y por ahí, de los organizadores, nos comentaba un organizador, nos comentaba que de eso se trata, de unir las familias en este gran evento, Fito. Pues vamos a ver esa entrevista que le hiciste a uno de los organizadores del Señor Chuy Ponce. Y también vamos a ver cuando llegan ya a Cristo Rey y cuando bajan la imagen de Cristo Rey al templo. ¿Sí tienes eso grande, dijiste? Sí, eso está bueno. Pues vamos a verlo, para que vean qué motivo. Bien, amigos, aquí nos encontramos con un iniciador de esta gran caravana. ¿Cuál es su nombre? Jesús Ponce. ¿Cómo cuántos traileros, troqueros son los que se reúnen para esta gran fiesta? Bueno, yo le cambiaría el nombre de traileros, sí, yo le pongo transportistas porque son los que ayudan a transportarlos, consumirlos, ¿no? Sí, cierto. Más o menos, ¿cuántos transportistas se reúnen hoy en este día? Bueno, los que se reúnen hoy, ya es el ciclo de todos los que se han reunido anteriormente, ¿sí? Pero, este, iniciamos con 69 de canadones, una iniciativa propia de la Padre Juan Manuel Ramírez, que fue uno de los diferentes, de Cristo Rey. Y ahora, este, incrementando a 110, 150, 170, hasta llegar, este, ahorita, en el promedio de 550 a 650. Es un, mucho, sí, la verdad, reconocerle a esas grandes personas que se reúnen aquí, para hacer esta gran peregrinación, y también reconocer a Chuy Ponce, por esta gran labor que hace por organizar esta gran peregrinación. ¿Algún comentario que quieras comentar para Misión Católica? Mira, yo creo que, yo creo que más que, más que un novio de Chuy Ponce, Juan Manuel Ramírez, es un novio de todos los transportistas, ¿sí? Porque ellos es los que presentan entusiasmo, y han tomado a Cristo Rey como su patrón. Así como los cristeros, este, dijeron, viva Cristo Rey, ahora los transportistas se encomiendan a Cristo Rey en su camino, ¿sí? Y siempre Cristo Rey ha sido la base importante para que esto salga adelante. No hay personas, no hay personas, este, solas que puedan hacer proyectos, solo se necesita la mano de Dios, en este caso, el proyecto es de Cristo Rey. Y la verdad que así siga y, este, se sigue incrementando, no como, no como un destino, sino como una peregrinación. Como una gran fiesta para el señor Cristo Rey. Así es, bien amigos, seguimos con el programa. Bien, amigos, yo creo que estamos con un amigo transportista. ¿Cuál es su nombre, amigo? Álvaro, placería. Álvaro, ¿qué asustición tienes de ir en este grande? Pero es que no es necesario. Soy el rey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. con mi familia, mi mujer y nuestras hijas. ¿Cuántos años participo en esta pavillación? 15 años. 15 años. 15 años al menos. Todo bien. Y seguimos con la currón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo fueron elegidos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué era la sinagoga? ¡Suscríbete al canal! 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 va a enseñar claramente que el 22 de enero de 1903, Francisco tomó el hábito cafetino en el noviciado Mocórner, cambió su nombre del autismo de Fray Pío. El 23 de enero de 1904, Fray Pío se consagró totalmente de dos por los tres votos religiosos de pobreza, libertad y obediencia. Mi nombre es Fernando Araújo González y voy a representar a Santa Rosalía. Nací en Italia en el año de 1930, mi nombre se forma de orce de libro, dos flores que simbolizan la función y las sencillas. Siento conocida y estando en oración, una noche vi a la Virgen María y me dijo que tenía que dejar a mi casa y a mis padres, e irme a un lugar seguro para que me hiciera una idea original y santificarme mejor. Me acompañaron los ángeles, uno por delante y otro por detrás de mí, y llegué a una cueva de una montaña y ahí me vi a cinturación, cantando alabanzas a Dios y meditando sus palabras. Jesús me veo frecuentemente en la Eucaristía por uno de sus ángeles, pero el Señor me llevó al cielo el 4 de septiembre de 1760. Tres años después de mi muerte hubo una pesta en la ciudad de Palermo y hasta que me costaron mis testes y manos que me llevaron en posesión por la ciudad, acabó la enfermedad para pedir gracia de Dios. Yo he tomado mi vida y represento a los santos Juan Macías. Nací en Bacadós, España, que después de los 5 años pues mis padres murieron de pesta maligna. Me fui a vivir con mis tías que me convirtieron en pastor. Y mientras cuidaba, rezaba y alababa a Dios. A los 10 años su niño de mi edad se me apareció y me dijo que era sant, Juan evangelista, y que mis padres ya estaban en el cielo. Tiempo después, un amigo mío se me acercó llorando, pues un sercito se había caído al torso y su amor lo iba a regañar, pero en eso nos acercamos y nos hincamos. Y así nos sentamos y nos hincamos y rezamos. Y así la superficie del lago subió y así fue como el sercito pudo salir sano y salvo. Me hice el inicio a los 27 años y llegué navegando hasta el periodo donde conocí a San Martín de Porres. Los demonios me maltrataron mucho en las noches, pero yo seguía cumpliendo con mis deberes y haciendo la oración a Dios. A través de mis oraciones muchas amas del purgatorio volaron al cielo y milagrosamente los alimentos se multiplicaban que todos los días les entregaba a los pobres. Caí enfermo y a los pocos días me fui de este mundo para entrar al cielo y mi cuerpo se encuentro y corrompo en la ciudad de Lima. Gracias. Hola, soy San Martín de Porres. Hola, soy San Martín de Porres. 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 Nací en España en el año 268. Mis padres me enseñaron a rezarle todos los días a la Virgen María, pero morieron pronto y quedé vuelto. Puse un negocio de alfabetía para ganarme la vida junto a mi hermana Rufina. Y anunciamos a mi hermana a quien llegaban a comprar. Pero el Dios siempre estaba en penitencia. Siempre estaba en relación hacia ayunas y penitencias. Y de lo que hablábamos, dábamos limosas a la misma a todos. Un día llegó hasta nuestra tienda, una imagen de una Dios hecha de barro, a la que quería que los limpiáramos juntos, y nos destruyeron todos nuestros clientes de barro. Y nosotras, cogiendo las piedras, logramos que el líder nos rompiese mil pedazos. Nos robaron presas, y la gente pedía gritos que los mataran por sus cristianos. Me atormentaron a mí también. Pero antes de morir, recibí a Jesús en la Eucaristía, y en ese entonces se le dice el sonido. Gracias. ¡Aplausos! ¡Notemos el próximo domingo! Allí en Cristo Rey, los cansan alegóricos. ¿O no vamos? Así es. Eh, agradecerle a toda esa gente bonita de Cristo Rey que nos dio la bienvenida para ver esta llegada del Señor Cristo Rey allá en su parroquia. Y va a haber carros alegóricos. Este próximo domingo es el primer día de la fiesta. Vayamos todos. Si está viendo el programa hoy domingo, pues ahorita váyase, toma bien, y vámonos. Porque los carros alegóricos salen... No, que no toman, que consuman. ¡Cierto! Gracias, señor productor. Mejor que vayanse a la cremes de Cristo Rey, allá consumen el pasolito y todo lo que van a vender, sus antojitos mexicanos bajos. Y nos quedamos a ver los carros alegóricos y por ahí va a estar Misión Católica. Y Misión Católica les enseño una sopresita a todas las personas que nos saluden y les vamos a hacer un pequeño regalito. ¡Ey, Misión Católica! Con eso van a recibir un detallito de nosotros allí ese domingo. Bueno, pues me despido Juanjo, nos vemos la siguiente semana. Nos despedimoscito y no sin antes a todos los enfermitos mandarles un saludo y un abrazo. ¡Gracias, nos vemos, nos queremos! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Muchos abrazos! ¡La misión es de todos! Tuya y sí, será tuya. ¡Gracias! Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. ¡Gracias! ¡Gracias! لامchet 公開